Yo creo que cuando Susana Jiménez utiliza las redes sociales, ella es como muy natural, muy orgánico, y ella a veces sube fotos, a veces nos preguntamos qué era lo que subió Susana, decimos no puede ser, claro, qué es lo que quiso comunicar. Bueno, ayer fue uno de estos casos donde subió una foto de ella, supuestamente sin retoques, y al lado la misma foto retocada. Ah, a ver, sube. Miren, me encanta que ella misma se muestre de las dos versiones, y esto no es un error, ¿no? Porque viste que una vez subió la típica foto que nos pasa cuando haces la selfie con la papada, fue sin querer, eso lo digo. No, para mí esta foto fue adrede, porque pone obviamente una al lado de la otra, en comparativo lo que sería Susana photoshopeada y Susana natural, que para mí, chicos, Susana está divina. Pero es que claro, ¿qué vamos a decir? Divina. ¿Divina? Hace un tiempo atrás había pasado algo similar con Verónica Castro. Verónica había subido una foto de ella absolutamente retocada, se había sacado una foto con el hermano, el hermano sube la misma foto sin el retoque, y quedó escrachada. Eso pasa muy sencillo. Miran, dos personas totalmente distintas. Dos personas totalmente diferentes. ¿Está bien que... A pesar de que es una mujer hermosa siempre. Siempre, aparte, chicos, es una mujer grande. Usa filtro Zaira, usa filtro La China Suárez. Usa filtro Susana, me va a culpar el puto yo. Usa Ambrosino. Usa filtro yo. Usamos todo filtro. No te subo una foto sin filtro. ¿En serio? El tema igualmente, para mí, el punto es cuando a veces abusamos del filtro, y cuando nos ven en la calle decimos, ay, ¿qué te pasó? Ah. O sea, ¿vos quién sos? Claro, claro. Tu nombre, como yo no te reconozco, creo que ahí está el tema. Ay, en Instagram estás mejor. Ay, ¿sí o no? La verdad, ¿ustedes meten filtro? Dañi, sí. Sí, sí. Gustavo no tiene red. ¿Vos? Sí, pero sobre todo de luces y eso, no de facciones. ¿Vos? No, no, no. No, facciones no, pero sí, le mandamos filtro de Instagram. Sí, piel. Vos salís rubia. No, no, pero ponéle... Igual hay filtros que son demasiado, te ponen la boca así, ¿viste? La nariz. Sí, eso ya es como un poco musca, pero sí, ¿por qué no? Un poquitín. ¿Lo quitan para eso? Mirá, ahí está la de Verónica. Ahí está la de Verónica. Pobre Verónica, qué dices. Chicos, ¿podemos hablar de la nariz del señor? Pero está peor el señor que la Verónica. Se hizo una rinoplastía en tres minutos, chicos. Verónica, con filtro está divina. El hermano, un galanazo. Verónica, sin filtro, está divina, pero natural. El hermano está un desastre. Chicos, la rinoplastía del señor en tres minutos, por favor. Esa es de, claro, bueno, los filtros... Che, pero te cambia la cara. No, no, por eso, por eso. Pero ella es una preciosura, el natural. Sí, no, Verónica es linda siempre. Verónica es hermosa. El retoque del hermano, que es peor todavía. Pero pon el antes y el después. Yo no me animo. Estamos a favor de lo espontáneo, pero aguanten los filtros. Que cada uno a quien quiera.